Bueno, primero que nada, agradecimiento por tu tiempo. ¿Cómo te sientes de anotar tu primer gol en Liga MX? Muy contento, es un sueño que pues hoy se me dio cumplirlo y estoy muy feliz y agradecido con la vida y con Dios por haberme permitido hacerlo. Y platícanos un poco también del festejo, todos los compañeros te abrazaron. Claro, no, así que antes del partido todos me están diciendo que vas a meter gol y vas a meter gol, confía en ti. Y como que pues me programaron y ahí está el resultado y ya cuando todos me vinieron a abrazar pues fue una sensación pues muy grata porque yo sé que sentí el apoyo de todos ellos. Asimismo, de tu primer gol, tu primer partido como titular en primera división, ¿cómo estás viviendo todas estas experiencias? Pues es algo que fue muy rápido, hace unos dos meses estaba jugando en la 18 y ahorita hago mi primer gol en primera. Entonces es algo que pues la verdad pues he trabajado mucho para ello y yo sé que todo el esfuerzo ha valido la pena para este momento y estoy disfrutando al match. ¿Cómo te ayudó Santos para crecer durante tu estadía con la cantera guerrera? Bueno, pues en todos los aspectos, el jugador que soy ahora pues se lo debo a Santos y a mi esfuerzo obviamente, pero pues me han dado todas las herramientas para poder seguir creciendo y convertir en el jugador que ahora soy. ¿Qué significa Santos Laguna en la carrera de Estefano Carrillo? Pues significa mi casa, significa mis inicios y siempre lo voy a llevar en mi corazón. ¿Qué decirle también a tal afición guerrera que te apoyó en este partido? Sí, que pues mientras yo pueda le daré las alegrías porque es una afición muy bonita y se la merece y yo me entrego a ellos. Muchas gracias.